¿Qué es Natalia González? Mi nombre es Natalia González, mi emprendimiento se llama Legal Online y es un ambiente virtual que sirve para que los emprendedores puedan resolver sus dudas en temas legales y puedan descargar los documentos que más necesiten para llevar a cabo su emprendimiento. Bueno, lo primero que yo, mi expectativa con el programa es en términos personales es fortalecer el tema de paciencia, de voluntad, de llevar a cabo mi emprendimiento como de lugar aprovechar todo ese apoyo con estos mentores y con estos expertos que está poniendo apps.co al servicio de nosotros para que podamos crear empresas, el networking, la visibilidad es muy importante y yo creo que es uno de los plus de apps.co. Culminar esta etapa para poder fortalecer la idea de negocio y que sea al final ya de esta etapa una realidad. Para que el país crezca, para que cualquier economía crezca, es importante crear empresas. Más que crear empresas es impulsar la creación de empresas.